Al momento todavía no hay mucha concentración de personas, ya que como saben bien es un día laboral y todos están todavía en sus trabajos. Los controles de la policía en la terminal de buses es llevada adelante de manera intensa a raíz de la afluencia de viajes durante las fiestas de carnaval. Esta jornada las instalaciones de la terminal de buses en La Paz estuvo habilitada desde las 4 de la madrugada. Evidentemente los controles ya han empezado desde hace unos días atrás, dando cumplimiento al plan de operaciones del Comando General y la Dirección Nacional de Tránsito. Se tiene personal desplegado interior y exterior de la terminal de buses de distintas unidades. La policía recomienda a viajeros no recibir comida ni otros productos de extraños, ya que podría tratarse de somníferos para posteriormente ser víctimas de robo. Hay personas inescrupulosas, delincuentes que introducen a los alimentos, a las bebidas, sustancias somníferas, ya sean en polvo o en líquido, las cuales producen sueño a las personas llegando a dormirse en un determinado momento y así son fáciles de sustraer sus objetos personales. Las tarifas para los viajes a Oruro y otros departamentos son controlados por la ATT con el fin de evitar sobreprecios en los pasajes. Sí, pues, soy extranjero de Canadá y voy a ver con mi madrina y sus amigos, entonces es la primera vez para ir y estoy listo. ¿Qué es lo que te va a gustar? ¿Quieres ver las danzas de Bolivia? Sí, las danzas, como las costumbres de Bolivia, las colores, todo, me gustaría ver todo. Buenas tardes, estamos viajando a Cochabamba pero no sabíamos que iba a estar tan larga la fila, la verdad. ¿Un viaje ya para aprovechar justamente este feriado largo? Sí, claro, carnaval, digamos. ¿Qué más estamos yendo? Pero estamos yendo un fin de semana nada más. Sí, estamos yendo de viaje. ¿Acompañado? Sí, acompañado estoy yendo. ¿Qué más te importa de ver para bien? No, la diversidad en danzas, nuestra cultura. ¡Gracias! 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 Gracias.